El dominio de las funciones irracionales Cuento que en el canal hay un listado de reproducción Que se llama función irracional Con cientos y cientos de videos Donde explico estos temas Bueno, que es el dominio El dominio natural El máximo dominio real de una función Los valores de X que pertenecen a los reales Que hacen que la función exista Claro, esta función existe Raíz cuadrada de X siempre y cuando X sea mayor o igual que 0 O sea, si yo te digo que Los valores de X tienen que ser mayores Iguales que 0 ¿De qué estamos hablando? Del intervalo que va Cerrado en 0 hasta el más infinito El dominio de esta función Es el intervalo cerrado en 0 A más infinito Bueno, ¿por qué es esto? Porque en el campo de los números reales No existen las raíces cuadradas De números negativos Para cualquier número real Para todo número real Si A pertenece a los reales Entonces Entonces A cuadrado es mayor que 0 Siempre un número real al cuadrado Da positivo O imaginate que tenés, no sé Menos 1 al cuadrado ¿Qué es? Menos 1 por menos 1 Menos por menos más O sea, todo un número real al cuadrado Da positivo Si yo tengo raíz cuadrada De menos 4 Por ejemplo ¿Qué tengo que decir? Que no existe en el terreno De los números reales Porque no hay ningún número al cuadrado Que dé negativo Claro Todo número real al cuadrado Siempre es mayor que 0 Por la regla del menos por menos Más Todo número negativo Al cuadrado Te va a dar positivo siempre Bueno ¿Qué ocurre si yo quiero Determinar el dominio real? El máximo dominio real El dominio natural De X más 2 Bueno ¿Qué te vas a plantear? Que X más 2 Está dentro de una raíz cuadrada Por lo tanto Tiene que ser un número O mayor o igual que 0 ¿Para qué? Para que exista la raíz cuadrada Y así existe la función De eso se trata el dominio Los valores de X Para que la función exista Despejar acá X pasa al menos 2 Restando Y te queda menor o igual que menos 2 A ver Acá está el menos 2 Mayor que menos 2 Por supuesto De menos 2 Hacia el más infinito ¿Cómo indicas Que es igual Que X puede ser igual a menos 2? Con un corchete Con un paréntesis X no sería igual a menos 2 Entonces el dominio De esta función Es el intervalo Que va cerrado En menos 2 O sea que menos 2 Es parte del dominio Claro Menos 2 más 2 es 0 La raíz cuadrada de 0 Existe, es 0 Y de ahí en adelante Hasta el más infinito Y este es el dominio De la función Gente linda Espero haber sido claro Dudas, preguntas, consultas Me las saca llegar Y por supuesto Que nos vemos Próximo video Chau chau